No fue un acto de inauguración convencional, pero la apertura de la exposición de Abel Barcenilla en la bodega La Tercia atrajo a una numerosa concurrencia. En la sala principal y en el comedor de este restaurante se presenta una muestra muy variada de este creador, nacido en Goyerri, pero que se vino a vivir al cazar de San Juan con siete años. No sé si suerte o mala suerte, pero al final yo me he tenido que adaptar a muchos sitios y al cazar para mí es el sitio donde me he criado, donde tengo muchas raíces y donde me siento muy lleno y muy partícipe de lo que pasa aquí y de lo que ocurre. Así que desde 1981 el pintor pasó parte de su infancia y toda su adolescencia en Alcazar de San Juan hasta los 24 años más o menos. Así que se da en Abel, a quien como se pudo ver el otro día conoce muchísima gente, una mezcla de su procedencia natal y sus vivencias manchegas. A mí siempre me han dicho el vasco, entonces el vasco ya supone ser muy manchego. Sí, yo siempre además tengo, hay un proyectito ahí por ahí que tengo también que es un cuento que es muy bonito, que es justo de mi vida cuando yo vengo aquí que se llama el vasco, con J, no es vasco, es el vasco, que es como yo me llamaban aquí. El protagonista de la noche ha vivido muchas y muy diferentes peripecias profesionales, artísticas y vitales, incluyendo la intensa experiencia teatral de El Quijote, una coproducción nacida en esta ciudad pero que recorrió varios países europeos y numerosos escenarios por toda la geografía nacional, incluyendo el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Su incursión en las artes plásticas es precoz, desde que ganó un certamen escolar de pintura en su colegio La Trinidad. A esta exposición le ha puesto el título de Retales de mi vida, como dice la letra de Insurrección, la canción del último de la fila. Llama la atención que buena parte de la muestra son en realidad bolsos de tela. Una manera de acercar el arte a la gente es que lo lleve puesto, que sea asequible, que sea económico y que puedas disfrutar. Entonces tú tienes tu bolsa, la usas, que luego te aburres, la recortas y la marcas. Entonces tienes, por el precio de uno, tienes bolsa, arte fácil, asequible, llevable, ponible. Yo creo que el arte se tiene que acercar a la gente, no ser una cosa para élites y conceptual, no. El arte es que te guste y que lo lleves, que lo uses. Acrílicos sobre tela a la colección de bolsos y acrílicos sobre lienzo componen esta exposición dividida en dos partes, la de paisajes y retratos y la de los inquietantes payasos, que son un recuerdo de la experiencia teatral. Una conjunción de imágenes, a veces sombrías, y otras formadas por explosiones de color y de trazo. Una mezcla también entre el paisaje y el mensaje. Pero siempre me gusta que lo que se representa sea fuerte, contundente, conciso, casi como si fuera una escultura en piedra. O sea, que haya golpes, que de pronto haya un golpe que te muestra lo que hay detrás de lo que está ocurriendo delante. O sea, ir un poquito más allá. Siempre la mirada, siempre la mirada, pero la mirada desde dentro, no la mirada de fuera. Soy trabajador social, quiero decir, en mi vida no soy un pintor que se dedica solo a pintar, ¿no? No tengo la suerte de poder hacer eso. Entonces, dentro de mi vida, pues el contacto con los colectivos que están más desfavorecidos, inmigrantes, mujeres, niños, pues siempre hay una sensibilidad especial cuando trabajo con ello. Entonces intento un poco reflejar también, bueno, qué es lo que pasa. Mestizaje y diversidad es lo que puede conocerse durante estos días en La Tercia, donde la exposición permanecerá hasta el 23 de abril. Jo, nada, que venga a disfrutar, el disfrute, el que venga y pase un momento, que se pueda tomar una Coca-Cola o un vino o una cerveza o un café, y que vea algo diferente, y que si le aporta algo, pues que lo disfrute. Solamente, yo no quiero hacer demasiado, quiero decir, yo no tengo demasiado intención de que la gente se plantee cosas, sino simplemente disfrute y que diga, jo, pues mira, esta bolsa me la pondría yo y me la llevaría por ahí a dar una vuelta y me gusta. Entonces, que le mueva algo. La obra de Barcenilla, o al menos parte de ella, continuará con su peregrinaje por diferentes espacios. El siguiente será el Toboso, a partir del 26 de abril, en la Semana Cervantina. No está decidido si será en el Ayuntamiento o en el Museo.